Ok, luego de haber bajado los instaladores, instalamos uno por uno. El primero que tenemos que instalar es el servidor de MySQL. Tenemos que verificar que las versiones sean las adecuadas, las versiones que estamos trabajando. Entonces al salir esta pantalla le damos correr. Le damos, nos sale la pantalla de bienvenida del instalador. Luego le damos siguiente, le damos aceptar los términos y condiciones de licenciamiento. Vamos a usar el tipo de instalación por default o determinada y luego le damos instalar. Le damos permisos para que instale y corre el instalador. Y bueno, eso es todo. Luego tenemos esta información. Siguiente, siguiente y finalizar. Bueno, luego nos abre la instancia de configuración. Le damos configuración estándar. Lo instalamos como un servicio. Esto es bien importante. Y además incluimos el bin dentro del path para poder hacer referencia luego desde el coma. Lo ponemos que se levante automático. Esto no tenemos ninguna presión. Y aquí tenemos el root. La clave del root. Le vamos a poner db al min 0. Como clave al root. Db con mayúscula al min 0. La mayúscula db al min 0. Y le vamos a poner que tenga acceso remoto desde otras máquinas. Le damos siguiente. Ejecutar los pasos. Ahí estamos esperando a que inicie el servicio. Bueno, y todo salió muy bien. Y le damos finalizar. Entonces, esta fue la instalación del servicio de MySQL.